Entonces arrancamos por acá señores, ya estamos con nuestra nueva especialista. Tengo el placer de presentarles a Yeminés Hernández. Ella va a ser nuestra nutricionista dietista. Bienvenida a la Cocina Daya. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte por acá. Tú pues estás en los consultorios Royal Center, en el piso 2, sección A, para el que quiera saber por acá. Y si usted tiene alguna pregunta, por ahí vamos a poner después en redes sociales, qué preguntas usted quiere hacerle a nuestra nutricionista, para que usted también se vuelva parte de la conversación. Arrancamos hoy hablando sobre nutrición a tu medida. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, panameño común, me meto yo en esa lista de panameño común, al que de repente le gusta comer, pues dependiendo de lo que hace mamá, abuelita, que sabe delicioso, pero no siempre es sano, para empezar entonces a cambiar poco a poco la manera en que nos alimentamos. Bueno, es importante tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada persona. Eso es importante desde un inicio saber cuál es la edad que tenemos, cuál es el metabolismo que tenemos y todo eso se hace a través de una evaluación. Es importante tener un equilibrio en la vida, por supuesto, como todo. Hay cosas muy deliciosas dentro de los platos panameños y también dentro de nuestras costumbres panameñas o de casa, pero siempre hay que tener en cuenta de que las porciones son las que nos van a indicar cuál puede ser ese equilibrio. No comer tanto carbohidratos, comer más vegetales, comer nuestras porciones de proteína. Creo que en estos días estábamos conversando, de hecho, que la alimentación era muy importante también dependiendo del tipo de vida que tú llevas o el trabajo que prácticamente realizas. En este caso, ¿cómo uno puede hacer un balance si por lo menos yo estoy 8 horas diarias en una computadora sentada o si tengo una forma de llevar mi vida más activa? En ese caso, ¿cómo yo puedo mantener ese balance para tener una nutrición correcta, como usted le llama, a tu medida? Por supuesto. Si tenemos un tipo de trabajo que es de 8 horas sentada detrás de una computadora, por supuesto que los carbohidratos aquí van a ser los protagónicos, vamos a decirlo así. Empezar el día con una porción de carbohidratos, con su porción de proteínas, sus frutas, para que nos den esa energía inicial. Luego de eso, en la mañana, a media mañana puede ser una porción de otra fruta, una merienda. Y luego en el almuerzo tratar de que no sea tan pesada en carbohidratos, porque esto nos hace un poco más lentos, con más pereza, con más cansancio, sueño. Y puede ser que la jornada laboral después del mediodía sea un poco más pesada, porque estamos en un proceso donde los carbohidratos intervienen en la energía que vamos a estar utilizando y puede ser mucho más pesado. Luego de eso, en la tarde también otra porción de fruta, muy ligera, y en la noche también una cena bastante ligera. Claro. Si ya tenemos un tipo de actividad, ya sea ejercicio físico, diario, o puede ser de que tengamos un tipo de trabajo muy dinámico, por supuesto que las necesidades van a cambiar. Puede ser que aumenten las cantidades de proteínas o de carbohidratos según cada persona. Entre un hombre y una mujer incluso hay diferencias de necesidades de proteínas y de carbohidratos. Claro, y entra el caso en las personas que por lo menos no les gusta entrenar o hacer mucho ejercicio, pero sí es recomendable no quedarte como quieto en un solo lugar y hacer eso en balance a la nutrición. Exactamente. Procurar que si estamos en una computadora todo el día, después del almuerzo podemos hacer algún tipo de movimiento dentro de la oficina, subir y bajar escaleras para dinamizarnos un poco, darnos un poco de esa energía que necesitamos. ¿Qué pasa en la primera visita al nutricionista? ¿Qué tipo de...? Porque he escuchado que cuando visitas por primera vez en la vida a tu nutricionista, a veces te mandan una serie de pruebas para saber cómo están los niveles de todo en tu cuerpo y qué es lo que necesita tu cuerpo y qué cosas evitar, qué tipo de exámenes se hacen. Por supuesto, debemos conocer a nuestro paciente de forma tanto física, con una evaluación con un equipo que nos permita conocer su porcentaje de grasa, su porcentaje de músculo, cantidad de agua, saber que está bien hidratado, la cantidad de proteína que tiene, el metabolismo. Y por otro lado, no solamente físicamente, el paciente nos va a indicar su estado nutricional, sino también metabólicamente. Y a través de los exámenes de laboratorio, sabiendo los niveles de glicemia, los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, nos permite conocer un poco más a ese paciente cómo se está alimentando, independientemente de que sea una persona delgada o sea una persona con problemas de peso. Y ustedes mantienen entonces una evaluación constante de ello, por lo menos. Una vez se les hace todos estos exámenes en el día uno, de repente se les comunica, ¿saben qué? En dos semanas o en tanto tiempo vamos a hacer de nuevo una revisión, a ver la alimentación adecuada y para ir como que al ritmo con ellos, ¿no? De una buena alimentación. Sí, por supuesto, hay que ir de la mano con el paciente. No podemos ni abandonarlo, ni dejarlo pues mucho tiempo o con mucho espacio disponible, por decirlo así, porque muchas veces pueden perder el rumbo, la ruta del objetivo que queremos lograr. Hay que hacerle re-evaluaciones, buscar los objetivos de acuerdo, tanto yo de mi parte profesional como el paciente, saber de que estamos alineados en objetivos que busquen un mejor estado de salud, por supuesto. Si necesitamos bajar los niveles de colesterol, ir re-evaluando esos niveles de colesterol cada cierto tiempo para saber de que estamos logrando un objetivo. Y por supuesto que todo al principio y con prevención es mucho mejor que cuando ya el problema está instalado. Quiero hacerle una pregunta que ya va más, un poco más a una condición o una enfermedad. Porque tengo amigos diabéticos que hablan mucho sobre lo que es subir y bajar de peso y lo difícil que puede ser esto para un diabético. Obviamente una persona que no tiene diabetes, pues podría ir bajo todas estas características que está usted o estas cosas que está usted mencionando. En el caso de una persona diabética, ¿cómo hace usted, por ejemplo, para que un diabético suba de peso o baje de peso? Bueno, lo importante en una persona diabética es primero saber si está en un peso normal. Normalmente, usualmente no están dentro del peso normal. Lo que comúnmente nos encontramos es una persona con problemas de sobrepeso o con problemas de obesidad. Entonces, lo importante aquí es mantener los niveles de glicemia adecuados, controlados, porque ya es una enfermedad que no se va a quitar, sino que se va a controlar. Y a través del peso, la pérdida de peso, por lo menos un 10% de pérdida de peso, logramos controlar a esta persona en sus niveles de glicemia y poco a poco se van a ir controlando todos esos valores a medida que va perdiendo peso. Usualmente no me encuentro con pacientes que necesiten aumentar de peso en casos de diabetes, a menos que sea el tipo 1, que es menos frecuente y ese es el tipo juvenil. Pero definitivamente que a través del control y la constancia, un peso constante y lo más estable posible, es lo que va a ayudar a esa persona a mantener sus niveles de glicemia más estables. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados también, ¿sabes? A reemplazar de repente una buena comida, ya sea por un batido o estos datos que uno siempre busca en internet, como quien dice, bueno, quiero bajar de peso, voy a hacerlo de esta forma. Pero en efecto muchas veces no se analiza de que ese batido en sí puede que no tenga todas las proteínas o todo lo que realmente necesita el cuerpo en ese momento. ¿Usted nos recomienda entonces de ir al nutricionista cada cuánto tiempo? O sea, por lo menos si ya íbamos, si fuimos una vez para hacer un chequeo principal, ¿cuánto tiempo adicional usted nos recomienda? Ok, debe volver a visitarlo en tal momento, ya una vez tenga establecido todo lo que debe comer y correctamente. Ok, si es simplemente de control y ya yo tengo una persona que tiene un peso adecuado, un peso estable, simplemente como para monitorear cómo estás inicialmente, cada año está bien de que se haga una revaluación. Si hay antecedentes personales, por ejemplo de hipertensión o colesterol alto o de diabetes, pues si hay que tener un seguimiento por lo menos cada seis meses o un año, dependiendo cómo esté la persona. Y si es una persona que tiene un problema de peso, pues por supuesto que requiere un poco más de seguimientos continuos, constantes para poder lograr el objetivo en un plazo de tiempo. El plazo de tiempo pues se define en base a cuánto necesito yo recuperar de peso o perder de peso. Doctora, conozco muchas personas que se consideran 100% sanas y me dicen, nunca voy al doctor porque no tengo problemas de salud. No me duele nada. No me duele nada, yo nunca me enfermo y yo estoy 100% sana o sano. ¿Cuál es su recomendación para ellos? Tenemos que ir al nutricionista a ver cómo está nuestro cuerpo o a un médico general que considera usted. Bueno, definitivamente que en la prevención está la clave. No hay que esperar a que el cuerpo pite para ir a acudir con un médico y luego el médico pues decidirá si de acuerdo a los exámenes que le realiza puede asistir como nutricionista. Si de partida ya usted sabe que tiene un error en su alimentación o en su estilo de vida y dice, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio y no sé cómo hacerlo. Entonces, por supuesto, visitarlo y pues seguramente con ciertos ajustes que uno realiza en la evaluación se va a lograr prevenir enfermedades y no esperarlas. Y ojo, no es solamente para las personas que estén sobrepeso porque a veces pasa de que personas muy, muy delgadas tampoco llevan un cuidado correcto y ni siquiera lo saben. En efecto, como usted menciona, puede que uno no sienta que algo le molesta y demás. Y cuando vas entonces y te chequeas y te haces todos estos exámenes te das cuenta que sí hay un problema. Entonces, por eso yo creo que en efecto, como usted recomienda, es necesario hacerlo cada año, ¿no? Sí, por supuesto. Yo he encontrado pacientes con un adecuado peso, un índice de masa corporal adecuado, porcentaje de grasa adecuado, pero cuando les evalúo los exámenes de laboratorio tienen colesterol altísimo. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un peso adecuado? Pero son gente que dicen, no, es que yo como, como, como y no me engordo. Pues, qué bueno, pero... Presente. Pero hay que ver metabólicamente cómo está esa persona y evitar que entre más edad hay que reconocer de que nuestro cuerpo no reacciona igual. Entonces, si ahora de jóvenes no, o la persona de joven no aprovecha la oportunidad para rectificar y hacer esos cambios pertinentes en la alimentación, seguramente con más edad no va a tener un adecuado estado de salud. Seguramente más adelante vamos a entrar en pánico. Doctora, una pregunta, ¿desde qué edad recomienda usted llevar a nuestros hijos al nutricionista? Porque ese es otro tema. Por ejemplo, yo tengo a mi niña que tiene 8 años, ella asiste periódicamente a su pediatra, pero nunca he considerado llevarla a un nutricionista. Siempre y cuando tenga un adecuado crecimiento y desarrollo, si su pediatra no detecta nada alarmante, pues usted puede seguir con su alimentación regular, seguramente ya tenga un estilo de alimentación adecuado, a menos de que usted vea que es un niño, a pesar de que tiene un crecimiento adecuado y un peso adecuado, pero sabe que come muchas chucherías durante el día y muchas cosas poco saludables que vienen en paquetitos, etc. Pues por supuesto que es mejor llevarlo con un nutricionista, hacer una evaluación y estar más seguros de que vamos por la ruta correcta y que el niño vaya aprendiendo desde pequeño. También hacer esos cambios poco a poco. Hay que educar el paladar, eso es bien importante. Hay personas que, por ejemplo, de un principio no están acostumbrados a comer arroz sin sal, por ejemplo, y cuando le haces el cambio es como que le quitas la vida. Sí, entonces desde pequeños es bueno educarlos de que el arroz no tiene por qué llevar sal, entonces no está mal. Y se van acostumbrando a ese estilo de vida y cuando ya son adultos pues ni les van ni les vienden un arroz sin sal. No, yo tengo un tío que dice donde no hay arroz no es comida. No hay comida, exacto. Porque no se llena, o sea, increíblemente, a veces uno también busca eso, como que de hecho estás lleno, pero quieres seguir comiendo. No, y puedes comer arroz, el tema es la cantidad. Entonces la clave es poder equilibrar todas estas cosas deliciosas de los platillos panameños, pero sabiendo hacerle un equilibrio adecuado, cuánta cantidad de arroz me voy a comer, que la ensalada sea la que predomine mi plato, mi cantidad de proteína adecuada, que a veces los restaurantes también hay que reconocer que a veces las porciones son bastante exageradas, aunque la gente dice que oye, pero cada vez me estás cobrando más y las porciones son más chiquititas, pero en realidad nutricionalmente hablando están cuadricadas o incluso más. Wow, sería lo ideal entonces. Esto sí. Ok, perfecto. Muy interesante, sí, por eso fue que cuando iniciamos la conversación yo abordé el tema, Sara diciendo cómo hace el común panameño y me incluyó en la lista, sí, porque a mí me criaron con arroz, frijol, la tejada y la carne frita, deliciosa esa. Que no puede faltar. Que hace favorita mi mamá, el tamal y etcétera. Y al final, sabes, conforme he ido creciendo, me di cuenta que sí, el exceso de grasas, por ejemplo, las sodas, muchas cosas, crea que sí, celulitis, pancita y qué tal. Y de repente yo me preocupé más por medir lo que comía por la parte estética debido a mi carrera. Y bueno, lo tengo que agradecer a la vida que me ha tocado, pero me he dado cuenta lo que es bueno y lo que es malo para mi cuerpo. Exacto. Hay gente que de repente dice, ay, a mí no me importa, yo no vivo de eso, yo no soy modelo, yo no presento televisión. No importa que tenga barriguita, pero al final hay que ver detrás de esa barriguita. Como usted dice, cómo está tu salud. Tema interesante. Sí, no es un tema de hay que ser feliz como estés. Sí, claro que sí, hay que estar feliz, pero garantizando la salud a corto y a largo plazo. Y tener en cuenta de que en un futuro, si una persona tiene algún, por ejemplo, un accidente cerebrovascular por una mala alimentación o tiene algún tipo de alguna afección, todo eso afecta incluso al círculo familiar, no solamente a la persona que sufre la enfermedad que ocurre a través de la alimentación, sino todo tu entorno familiar se altera, se afecta. Entonces hay que empezar un poquito más allá. Y si tienes un hijo pequeño o hijos pequeños, pues pensar en ese futuro que tú quieres, cómo quieres estar con esos hijos, cuando sean adultos o adolescentes, ¿no? Claro. Y que les quieres inculcar también. Definitivamente. Yo creo que hay muchas personas que en efecto nos están viendo en este momento y que van a tener esa duda y van a querer hacer alguna consulta, tienen alguna red, algo donde lo vamos a contactar también. Sí, en Instagram pueden hacerme cualquier consulta a la orden. Y para consultas clínicas en Royal Center, consultorio 211, piso 2, sección A, los teléfonos 340-779977 y 9978. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nuestra nueva especialista, la licenciada Gemines Hernández. Muy bien, vamos a poner en redes sociales, por ahí me encantaría hacer una sesión de preguntas y respuestas para que usted pueda interactuar con nuestra nutricionista. ¡Gracias!